Pero lo cierto es que vos te ibas a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y podías encontrar más hinchas de Boca y de River de las generaciones más grandes, digo, que de Colón o de Unión. Y este fenómeno se ha revertido, producto de que todos tenían acceso a ver todos los partidos ahora de Colón, de Unión, de hace muchos años a esta parte, como no sucedía antes, y producto, bueno, también de que los clubes nos hemos emparejado bastante, digamos, en cuestiones de competencia deportiva, de crecimiento, etc. Así que vos hoy te vas a 50 kilómetros de Santa Fe, encontrás a los que peinan canas que siguen siendo quizás de Boca y de River, pero simpatizan con Colón o de Unión, pero encontrás a las generaciones más jóvenes que ya son de Colón o de Unión. Bueno, Germán, vamos al tema principal. ¿Cómo evalúa usted la situación de Batista? Bueno, estamos invitados a analizar lo que vamos a empezar a hacer a partir del lunes. Entre los dirigentes del fútbol argentino, el comité ejecutivo. A ver, la participación de la selección argentina en la Copa América, naturalmente, estuvo por debajo de las expectativas que teníamos. Quedamos en cuarto de final, afuera de una competición donde teníamos muchas expectativas, por lo que significan los jugadores que tenemos, por lo que significaba la localía, las expectativas de tener cerca la selección y lograr un buen resultado. Y no quedamos en semifinal, no quedamos en la final afuera, quedamos en cuarto de final. Me parece que es una situación preocupante, se puede leer como un fracaso deportivo, y estamos invitados a analizarlo. No podemos mirar para el costado. Decididamente hay que buscarse a analizar lo que nos pasó y tomar decisiones para con el futuro. Pero, Germán, soy Pagani, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Muy bien. En los últimos 18 años, Argentina no ganó nunca la Copa América y tuvo actuaciones bastante, algunas mejores y otras peores. Y nunca ningún técnico estuvo en duda después de la Copa América para continuar en su cargo. Además, en 32 años que está grondona, nunca se despidió a ningún técnico, ¿no? ¿Y cuál es la razón por esta situación que se ha planteado ahora, este rumoreo que hay dirigentes que quieren que termine el ciclo de Batista? Primero, Horacio, me parece que las cuestiones no deben ser tan, por lo menos para mí, no deben ser tan lineales, digamos. Los análisis con respecto a esto no deben ser tan lineales. Hoy, en la Argentina, es verdad que hace tiempo que no ganamos, es verdad que hay que replantearse muchas cuestiones en orden a que esta competición es tan corta que tiene la selección argentina, como puede ser una eliminatoria, un mundial o una Copa América. Uno va en busca de resultados. A ver, dentro de 15 días no nos vamos a acordar, no nos vamos a acordar más que Paraguay llegó a instancia de final ganando tan solo un partido. Seguramente no vamos a acordar que llegó a instancia de final y si logra ser campeón, que fue campeón o subcampeón de la Copa América. A ver, yo no estoy justificando esa forma de juego. Lo que estoy diciendo es que en la medida que se juegue bien, los resultados se logran más fácil. Pero lo cierto es que, bueno, una instancia de selección argentina, de selección nacional, en torneos tan cortos, tenés que ir en búsqueda de resultados si no lo logramos. Por eso digo que no es tan lineal los análisis con lo que nos pasó, con lo que venimos haciendo y con lo que nos pasó actualmente. Nosotros quedamos en cuarto de final afuera en una Copa América jugada en nuestro país con las expectativas lógicas que teníamos. Y yo no estoy diciendo, no estoy tomando posición. En todo caso tengo una posición tomada que la voy a expresar el lunes ante mis pares, digamos. Pero me parece que estamos por lo menos invitados a analizarlo el tema, a analizarlo, a discutirlo y a tratar de sacar una conclusión sana que nos deposite en algún escenario mejor al que vivimos recientemente. ¿Ya se la expresó a Grondona esa opinión suya, personal? Estuvimos trabajando con Julio, sí. Estuvimos conversando el tema telefónicamente en el día de ayer. ¿Dónde salió, Germán, esta versión así ya fuerte que se lo da por despedido a Batista? ¿Cómo es que se tomó tanto impulso? Bueno, esa charla. La verdad que no lo desconozco. La verdad que yo estoy en Santa Fe, la verdad que no lo sé. También me entero por los medios, digamos, escuchando y veo que son de titular de casi todos lados. Claro. En verdad estamos... Si lo que estamos los dirigentes y lo que nos hemos hablado mucho en las últimas horas es el lunes invitado a empezar a analizar esta cuestión, que vamos a analizar algunas otras cuestiones también para el futuro del fútbol argentino que son altamente positivas y que van a merecer obviamente opiniones a favor o en contra, pero que va a provocar un cambio para el futuro del fútbol argentino. ¿Estamos hablando de un torneo de 40 equipos? Vamos a empezar a analizar esas cuestiones. La verdad que, no sé, si usted nos puede dar dos palabras de esto porque nos resulta absolutamente incomprensible, no hay país del mundo que tenga un torneo de primera división de 40 equipos, Germán. Sí hay países en el mundo que tienen. Y si vos lo transformás, ese torneo de 40 equipos, en una cuestión más regional, vamos a empezar a entender o a darle en el marco a los torneos alguna cuestión que está sucediendo en la realidad del fútbol argentino, que sea federalizado, que hay clubes que han crecido en el interior del país y que en todo caso hay que buscarle desde el formato de los torneos algún marco organizativo a eso.